Tienes la sombra... ¿Monga? ¡Monga! Perfecto, no está. ¿Seguro? Busca bien. ¿Está diciendo lana a mi hermana? ¡Yo! ¡Cámonos! Ya no hay que pelear. Sí, está bien. Perdóname, tenía miedo de... Tú sabes, de perderte. Eso no va a pasar. Pero ya dejémonos de juego si hay que tomar las cosas en serio. Bien. ¿Sabes qué le falta a nuestra relación? ¿Qué? Pasión. Joven Nicolás de las Casas Junior. Le recuerdo que estamos en su oficina. ¿Y ahí qué? Si Joel pudo, ¿por qué nosotros no? Pero primero déjame tapar las cámaras de seguridad. Otra vez. Ya. Ya. Bien. Bien. Ya. Ah. ¿Y a ver qué? Tú siéntate acá. Relájate, ven. Y... disfrútame. ¿Ah? Ya. ¿Eso? Ay, pero ¿qué cosa está pasando aquí? Vamos, que sí puede. Ay, pero qué miedo le... Domador. De leones. ¿Eso no sabe tocar la puerta? ¿Qué? Cállate, Nicolás. No, no. Arianna, por favor. He tocado. Pero no esperaba encontrar una escena como esta en la constructora más importante del país. Bueno, lo siente en mi oficina, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Arianna. Bueno, bueno, si he interrumpido algo, regreso luego. No, 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 no. Por favor, usted no se vaya. Voy a verificar con mi secretaria a ver si no se me pasó una reunión pendiente. ¡Nicolás! Arianna, por favor. Tranquilo, tranquilo. Ya los dejo nomás. No, no se va. Lucifer. Escúchame, tengo un entrometido metido en mi oficina. No, 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 no. Arianna, por favor, se me dice la visada. No, Nicolás, tú, por favor. Chao, mi amor. ¿Qué? ¿Mi amor? Chao, papá. Lucifer, prepara mi velorio. ¿Qué le estamos diciendo? ¡Permiso! ¿Qué pasa? Nada. ¿Y esa carita de preocupación? Ya sé. Seguro tiene que ver con el señor de las casas Junior. Algo así. Ya, ¿y ahora qué hizo el señor de las casas? O mejor dicho, ¿qué no hizo hasta ahora? Mi papá está con él en su oficina. ¡No! Sí. ¿Y recién se conoce? Que mi papá es un poco especial. No, no, no. Va, dale. No, no, así estoy bien, de verdad. Sí, bueno, ya, está bien, ya, ya. Ya, ya, ya. Gracias, me tené, me tené. Gracias. ¿Qué tal, mejor? Mejor. Lucifer, ya terminé. ¿Lo puedes enviar, por favor? Sí, claro. Arianna, ¿todo bien? Te cuento. Su papá está conversando con el señor de las casas Junior. ¿Su papá? Mi papá, sí. Ay, mi hermanito. No sé por qué presiento que la va a fregar. ¿Recién se conocen? Es que mi papá es un poco especial. Bueno, y mi hermanito es un poco excepcional. Vamos a ver. Ay, yo creo que no debería. Ay, yo soy su secretaria. Ya. Ya, ya, ya. ¿En serio? Completamente. Mojó a todos los comensales. No dejaba de orinar arriba de la mesa. Necesita, qué vergüenza. Era una vergüenza. ¿Qué decía la gente? ¿Qué iban a decir? Estaban todos ahí mojados. Papá, papá. ¿Qué estás contando? Nada, nada. Una pequeña anécdota para romper el hielo. Ya, porque siempre cuentas la misma. Es que es la más divertida. Ay, ya, mi amor. Tuviste fotos mías de bebé. No pasa nada. Sí, qué gracioso. Papá, ¿sabes hasta qué edad Nicolás usó pañalero? Ey, ey, ey. No juegues con eso. Bueno, bueno. Tú ibas a colegio con Chupón, ¿no? Cambiamos de tema. Ay, no se vale. Yo me peleé con toda mi familia para casarme con Joel y Nicolás. Tiene un suegro espectacular. Ay, admítale, señorita Fernanda. El joven Nicolás es adorable. Ay, ¿yo qué dije? Bueno, ahora que ya nos conocemos, ¿qué tal si los invito a almorzar, ok? Papá, ¿no te parece que estás yendo un poco rápido? Bueno, bueno, si no quieres ir, no te preocupes. Te quedas y nos vamos con Nicolás. Tomamos algo y te sigo contando algunas anécdotas. No, no, no. A ver, se me ocurre una idea. ¿Qué les parece si vamos todos a almorzar a mi casa? Ya, eso me parece mejor. Bien, entonces tendrán que ir a cambiarme y les doy alcance. Perfecto. ¿Sabes dónde queda mi casa? ¿La casa en Valdini? ¿Quién no? Me encanta de conocerte. Te acompaño. Sí, gracias. Chao. Venga, hasta luego. Tu papá es lo máximo, es súper bacán. Sí, lindo. No le voy a llamar a mi nombre. Guau, señora Francesca. ¿Qué tal cambio? No es un invitado cualquiera, Montserrat. Disculpando, ¿quién viniendo a almorzar? Presidente, emperador. Daré. Alonso Romero, el papá de Ariana. No sé por qué tanta cosa así, es como de una familia. Montserrat, no vayas a meter la pata frente a Alonso. Te prohíbo que abras la boca. Pero, señora Francesca. Silencio. Montserrat, cero comentarios. No podemos quedar mal. Perdón. Ya estoy vestido, arreglado. ¿Quién dicen que viene a almorzar? Alonso Romero, San. ¿Alonso Romero viene a almorzar? Pero, ¿por qué no me avisaron? Me hubiera teñido el pelo, me hubiera arreglado mejor. Otro que se di fuerza. Montserrat. Ahora, ¿qué me acuerdo? Me debe una platita de hace años por una apuesta. Daré, ni se te ocurra. ¡Ah! ¡Allí está! ¡Qué compostura! Pero que parezca natural, por favor, relájense. Nonita, no, no. Hola, mamá. Ari, ¿y tu papá? Pensé que vendría con ustedes. Fue a la casa a cambiarse. Por favor, no hagamos de esto el evento del año. Es solo un almuerzo para que nos conozcamos todos. Por supuesto, estamos de los más informales. Oye, mami, ¿y tu... tu farsante? No le digas nada. Han terminado. Lo siento mucho, déjame darte un abrazo. Qué pena, mamá. ¡Ay, Nicolás, me arrumas el vestido, por favor, no! No, estoy triste. ¡Ay! ¡Ahora sí, ya llegó! Montserrat, no hables nada. Tú déjate de dar volatines. ¿Tú no grites, Isabela? Nunca. Que a ti no se te ocurra el pedido de plata, Bruno. Ahora sí con postura, todos. Por favor, es solo mi papá. Hola. Hola a todos. Francesca, cuánto tiempo. Bruno. Ah, hola, ¿qué tal? Isabela, qué bonita estás. Ay, qué gusto tenerte en casa. Ella es Elga. Ah, y Elga es... Es alemana. Pero no habla. Solo sonríe. ¿Y cómo van tus negocios, Alonso? Supongo que bien. ¿Supones? Sí, sí, sí. Las empresas caminan solas. Yo solo las superviso. El dolce farniente. Me dedico a vivir la vida. Qué tiempos aquellos. Eso suena tan bien. Nicolás, tú todavía estás en formación. Ah, venga, Francesca. Déjalo ser. La vida es una. Sí, papá, pero tampoco quiero que mi enamorado se vaya a recorrer el mundo. Ya, bueno, sí. Eso es cierto. Y tú, Elga, hasta ahora no has dicho nada. ¿Por qué no nos cuentas algo de tu vida? Que ich erzähle etwas von mir. Ich komme aus Großfeld. Das ist eine sehr kleine Stadt im Nordwesten von Deutschland. Ich lebe dort mit meinen Geschwistern, Tanja und Rolls, meine Eltern. Sehr gut, Elga. Sehr gut. Danke schön. Lo dicho, mejor que sonría. Papá, ahora que ya dejaste a tu alemán en el hotel... Elga. Perdón. Ahora que ya dejaste a Elga en el hotel, ¿puedes decirme qué te pareció, Nicolás? ¿Cómo decirte, Ari? Es... es como el hijo que nunca tuve. Es... es como el hijo que nunca tuve.